Es la primera vez que el Centro Cultural del Oriente presenta una programación oficial. Para este segundo semestre del año inicia con Expo UDA. Es una propuesta de joyería que aunque mezcla metales y piedras preciosas y semipreciosas como cualquier joyería, incluimos el tratamiento de materiales ecológicos, naturales, que resalten también toda la riqueza que tiene nuestro país. Además, este patrimonio arquitectónico será escenario de las ferias de Bucaramanga. El mes de septiembre tenemos tres eventos de la feria de Bucaramanga, Corazón de la Moda, una noche de compositores vallenatos. Vamos a traer lo mejor de Valle de Upar para que nos deleite con los juglares vallenatos y vamos a tener noche boleros. El Centro Cultural del Oriente hace parte de la memoria histórica de Santander, pues ha sido el lugar de legendarias instituciones educativas. En algunos momentos el centro de comercio, cuando apenas iniciaba Bucaramanga, es por esta razón que con algunas mejoras se conserva su tradicional arquitectura.